Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de Territorio Rock Muchísimas gracias por ver este video Y bueno, como ya es el segundo, este es el segundo video en el cual yo como cabeza de Territorio Rock Creador de Territorio Rock voy a contestar todas las preguntas Pero no voy a contestar preguntas más allá de una semana a partir del momento que he descargado este video Porque si no sería algo muchísimo muy largo Así que sin más que dar vueltas, vamos Espectro Undercore dice Dismorfia de Cortina Poder bro, sí, es una banda amiga justamente de Corrientes Capital Muy bueno como suenan y justamente usamos el material de ellos para ese video Y responde a este comentario Andrés Silva Oliveira Creo que faltó la tragedia de Smashing Pumpkins en 1996 en Irlanda Dublin era joven de 17, era un joven de 17 años que fue aplastada por la multitud Mientras interpretaba una enérgica versión de Blood, Bullet, Butterfly, Wings Y Billy Corgan pedía a la multitud que por favor, con B larga, no se pateen, que se tranquilicen Pero no fue así, así, bueno está mal escrito Por lo tanto Smashing Pumpkins cancelaron el concierto de la noche siguiente por respeto a la joven Y sí, soy fan de Smashing Pumpkins Sí, me he dado cuenta Andrés, pero bueno Después vamos a investigar eso y vamos a mencionarte en la parte 2 de ese video Cano Cronos Pensé que iba a estar Cromañón en el último puesto Seguramente para la segunda parte Te aclaro que no es una lista de los P.O. O sea, no es un top en el cual esto fue lo más grosso o no Simplemente lo acomodamos como, lo acomodé mejor dicho, como cronológicamente Todas las fechas del primer registro, que hubo una tragedia con respecto a eso Hasta la actualidad, la idea era seguir eso y no un puesto Esto es peor, esto es mejor, esto fue así, esto fue así Creo que sería, creo que esa forma es justamente la más prudente Sergio Amaya Yo no sé, a mí me gustan ambas épocas de la banda Aunque más el cantante de Grace Pro En cuanto a las canciones, ambas épocas me gustan mucho Bien, saludos Luciano Gutiérrez, seguidor fiel de este canal Dice, alguna de estas desgracias no las sabía, gracias por informar Ahora sé algo más sobre la historia del rock Tu mundo hardcore Dice, haz uno de Nintendo Core o de Brutal Dead Core Sí, lo anotaremos en la lista y más adelante lo vas a ver No me arriesgo a decirte una fecha, pero es más que seguro que vamos a hacer algo como eso Hidan Amir, si lo pronuncié bien, dice, buen video Saludos Noe Dali dice, yo mido 1.60 y siempre voy al pobo Gracias a Dios, los pibes acá te cuidan Y si te cuidan entre todos, por lo menos viendo a la reina Pero creo que en otra parte del mundo no pasa eso Muy buen video, a lo cual responde Nanocronos Noe Dali, los argentinos somos así Y cuando cae alguien enseguida se abre una ronda para tratar de levantarlos Eso es cierto, acá en Argentina se acostumbra Normalmente en un pobo, cuando todo está en lo suyo, se cae alguien Y un completo desconocido del pobo te agarra la mano, te levanta y te dice Dale loco, vamos A lo cual responde Noe Dali Sí, eso es verdad, pero sé que en otros países no Adrián Álvarez, un saludo Adrián Álvarez Yo estoy buenísimo el video, me lo vi entero Muy interesante porque casi nadie habla de esto Yo ni sabía de los guns Adriancito querido, un saludo Daos Hueca Con el concierto de Limp Bizkit en Woodstock 99 El New Metal quedó como el culo Los noticieros de Estados Unidos se tomaron contra el género y la banda Eso es verdad, eso es verdad Daos, gracias por tu comentario KFM Otaku Gamer, dice, primero ¿Primero en qué? Sin Freak Dead Me gustan los dos, pero Dacin es un monstruo y lo pasa por arriba Igual no me gusta comparar, se disfrutan los dos Néstor Arguello, explota ese disco Felicidades Joseca y Joan Esto es algo que tenemos que mostrar Agradecemos a la gente de Free Excesses Que nos regaló este CD Su primer CD, justamente lo que están escuchando de fondo ahora en este video Esto lo vamos a estar hablando en otro video Así que nada, se refieren a esto Kreger Crater Dice, cada uno por toda la banda por algo nunca serán olvidadas Es estúpido elegir uno u otro Eso queda a criterios de cada uno Skate Rocker 67 Tongo Es Comedia Manita Abajo por Way Tan simple Alfredo Reyes, dice ¿Por qué el subgénero New Metal se me hace más para puros poser? Y bueno, son... Son... Maneras de pensar Es ideología tuya Es lo que vos crees Y bueno, suerte con eso Javier Conor Buen video, creí que ibas a poner el incidente de Cromañón Para la próxima Podrías poner el incidente de Land of Scope En República Checa El incidente de Hermética en un boliche de la Ferrere El de Soda Estéreo Aunque ahora la gente tiene más conciencia en los recitales Nunca falta un idiota que la caga La malas organizaciones Quisiera entenderlo así O la falta de seguridad Te doy un ejemplo Cuando vino Black Sabbath en 2013 en el Estadio La Plata No te revisaban Cualquiera podía entrar con un arma al estadio O hacer algo Y hacer algo malo Bueno, en lo personal Hay un video en este canal A donde yo hablo Con respecto al recital de Conor Que sucedió algo De lo que vos estás mencionando Que no hubo un chequeo No hubo... Era pésimo la organización Muy pésima la organización que trajo Y movió todo lo que era el recital de Animal Y con este año justamente Chequenlo Así que nada Petsy Freak La canción Gone Away fue escrita por Dexter Después de que su novia tuviera un accidente en su auto Y muriera Y muriera Otra curiosidad más Con respecto al video 10 curiosidades de Dios Gracias Freak Por el aporte Natalia Jim Yo creo que Cromañón fue uno de los más terribles Que raro que no lo mencionas Vuelvo a lo mismo Estos son videos de una, dos o tres partes En las cuales se habla cronológicamente Es decir, por años No justamente es así Esto fue lo peor Esto fue lo mayor ¿Entendés? Así que nada Vuelvo a aclarar esa parte Is J-Con ¿Y quién será el nuevo Papa Emeritus? Esto lo habla en video de nuevo álbum de Ghost Ya piensa en un nuevo álbum Justamente Desconozco Así que por ahora no sabemos nada Eddie Sánchez Sobre los 10 mejores soundtrack De películas O sea de rock Dice ¿Desde cuándo Julio Gunstan Paradex es rock? Esto es algo que En el canal me dejaron muchísimos comentarios Con respecto a esto Del hip hop Porque pongo cosas de hip hop En el canal Bueno Tan simple como decir El hip hop Siempre fue un buen amigo Del rock y el metal Justamente Hay miles de canciones Hay subgéneros Como el new metal El rap metal Y el core metal Justamente también En donde hay mucha presencia del hip hop Sin ir más lejos Justamente podría mencionar Una banda como Linkin Park Sin ir más lejos Link Biscuit Y otras más Justamente En donde hay mucha presencia Del hip hop Por ende En este canal Van a ver hip hop Van a ver Mucho hip hop A partir de ahora Porque antes no lo ponía tanto Así que nada Es por eso Que Basándome en eso Mejor dicho Es por eso Que elijo El hip hop Como parte De cultura Del rock y del metal Para estos videos Así que nada Alejandro Hernández Saludo amigo Un buen Que buen top Pero sabes Olvidaste a Ian Gillian Buen canal No Sabes que no lo olvidé Lo hubiese puesto Y esto es algo también Que se va a ver mucho A partir de ahora En el canal Son las menciones honoríficas Justamente En ese momento No puse como mención honorífica Pero lo hubiese puesto No lo puse Pero bueno Me olvidé de lo que sea A partir de ahora Justamente En videos más adelante Van a ver Menciones honoríficas En tops Como ese justamente De los 10 mejores Cantantes del heavy metal Gotscar Básicamente dijiste Todo lo de wikipedia Esto se refiere A las discuriosidades Del inbiscuit Eh No No dije Justamente Parcialmente Hay elementos Información De lo que es wikipedia Pero hay muchos otros datos Que no están en wikipedia Y justamente Son de conocimiento Mío De hace Mucho tiempo Justamente Que no está Prácticamente En ningún Sitio web Marco Muñoz Dice Las letras No crean estilos Es verdad Casi todas las bandas Que se mencionan Como alien core Tocan metal Tocan Mad metal Mad core Dead core En el caso de Fuh Faluja Si lo dije bien Es técnica Dead metal Y progressive metal Por favor Paren de crear Sub estilos O sub estilos Por el contenido Que hace una banda O por la forma Que lucen en el escenario Eh Te aclaro algo Marcos Justamente Hay muchos subgéneros Y hay muchos géneros Que se crearon De otros Justamente Y este El alien core Sale De esas cosas Justamente Vulcan Raven Como se llama Como se llama La canción De la numeración O sea Me referirse A los separadores Eh El video Del ring Justamente Esa banda Se llama Quarashi Y el tema Se llama Stick it up Y Hperez 2 Dice Corey Taylor En el tercer mejor Cantante del new metal ¿Cuánto te pagó Emma Javo A mi nada A vos por mencionarlo ¿Cuánto te pagó? Jorge Pardo Dice ¿Qué te pasó Paraguay? Apuntabas a ser La plaza más Una plaza más De Latinoamérica Esto se refiere a conciertos ¿No? Tuvieron buenos conciertos En 2011 Estaban revisando Rivalizando Con Colombia Y Perú No sé por qué Pudieron seguir confiando En ese tal García Vi sus antecedentes Y tiene varias Cancelaciones Pero esto ya fue El colmo Espero que se recuperen Pronto Es verdad Justamente Por las pésimas Organizaciones Que llevaba Este personaje En Paraguay Cada vez es menos Elegido Paraguay Cosa triste Porque A Argentina Por ejemplo A gente de Argentina Sirve A la gente del norte De Argentina Le sirve ir A los recitales En Paraguay Y no en Buenos Aires Por la cercanía ¿No? Justamente Hablando así Sí Ojalá que se recuperen pronto Y como este Elijan a otro Porque La verdad Que esas organizaciones Que tiene Paraguay Son de terror Alvarito Loc Chino Moreno Está muy sobrevalorado Se trata De las mejores voces Isaac De La Rocha Siquiera merecía Un puesto Mi punto de vista Merecía solamente Un Una mención Honorífica Para mí No merecía un puesto Su voz Es mucho más potente Y melódica Que el Chino Moreno En este top Solo veo bandas Que son demasiado Buenas Pero también Muy Poser En el mundo Del New Metal De por sí El New Metal Está visto así De que sea así No creo que sea así Y para empezar El Chino Moreno Es básicamente La deidad De lo que es El New Metal Así que Más que merecía un puesto Isaac De La Rocha Para mí Simplemente Merecía un 10 Un puesto 10 O un puesto Como mucho Un 10 Que le estoy regalando Es una mención Honorífica Porque Para mi punto de vista Partamos de la base Él hacía Él está más familiarizado Con el Metal Alternativo Justamente No tanto Con el New Metal Hay que separar un poquito Él Está más familiarizado Con eso Que Con el New Metal Y bien gente Hasta acá El video De Como esté Gustavo Alegre Contesta Nada Y sigan viendo El contenido La idea es A partir de ahora Tratar Tratar De hacer Justamente Esta clase De videos Una vez a la semana Cosa de Contestarles A todos Si A todos Cada uno De ustedes Que dejan comentarios En diferentes videos Le voy a estar contestando En estas En estos videos Que ustedes Están viendo ahora Y nada más Amiguitos y amiguitas Mi nombre es Gustavo Alegre Quédense en el canal Suscríbanse Si les gustó Miren todo el material Que hay Hay entrevistas Hay videoclips Hay mucha información Hay de todo un poco Acá en esto Que se llama Territorio Rock Mi nombre es Gustavo Alegre Y nos estaremos viendo En otros videos Chao No Ay perdón El Que boludo Que boludo Que boludo Te va para mostrar el disco Jajaja Y estaba acá Música 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 Gracias por ver el video.